Estamos completamente vivos desde Pewman, Texas Vamos a ver unas imágenes de cómo se puso hoy esta noche aquí Y ahorita regresamos con más imágenes de la raza velando y unas entrevistas Amanda, baila este ritmo Amanda, baila este guapango, baila este guapango ¡Ripo papá! Amanda, baila este guapango, baila este guapango Amanda, baila este ritmo Amanda, baila este guapango, baila este guapango Amanda, baila este guapango, baila este guapango Amanda, baila este guapango, baila este guapango, baila este guapango Bueno, ya llegamos al segmento de las entrevistas Hoy vamos aquí en Beaumont, Texas Vamos a estar preguntando ¿Cuál es el continente más grande del mundo? Y como ya noté que chirean ustedes Me siguen y me chirean las respuestas Te me voy a preguntar ¿En qué país es el más grande en tamaño? Vamos a ver qué es lo que dice la raza aquí de Beaumont, Texas Vámonos con unas entrevistas ¿Cuál es el continente más grande del mundo? Asia 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 Es correcto Se lo agarró, compa Es Asia Ahora Africa Africa I don't fucking know Alaska Alaska The largest continent is Alaska That's a state Austin Bro, you got that shit right, dog Somebody give him a motherfucking degree to Harvard Because he knows his shit I want to work at McDonald's So I can get my free french fries Hey, and whenever you do Send me a DM para que vaya So you can get me a free McDouble Hey, shout out Give me a shout out Oh, yo Shout out to my best friend, Katie Where's she at? She just left No, hombre ¿Le hubieras dicho que si viniera para acá? Yeah Her daddy made her leave Oh, man Shout out Give me a shout out Hey To my girl Her name's April I fucking love her What is the largest continent In size? Africa Oh, my house My house Your house Russia Russia Continent What is the largest I love turtles I love turtles What is the largest continent In the world? Asia 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 Finally Out of 20 people We got it No vale tu amor si me mientes De nada me sirvió quererte Gracias por hacerme infeliz Natura Any Fortunately You have to smoold into my emotions Primar tu ego, esto que voy a confesar de él, te juro si te va a doler. Cuando llore, 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 no me acordé de ti. Lloré por él, si lloré por él, porque sin él no podré ser feliz. Cuando llore, 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 no me acordé de ti. Lloré por él, si lloré por él, por el fruto bendito que en el vientre tuyo llevas. Es la sangre de mi hijo. Eurasia. No sé. No sé. No sé, hazlo a dudas. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es una cosa? ¿Para ella me lo preguntó? ¿Para ella me lo preguntó? Oh, oh my god, hey, it's Asia, oh, Asia, what is the largest continent in the world, Africa, Africa, I didn't hear what you said, what's the largest continent in the world, Africa, Africa, Asia, Asia, you got it bro. Un minuto nada más antes de irte. Un minuto nada más antes de irte. Un minuto nada más. Lo sé, lo sé, es algo tarde y muy tarde si te vas. ¿Cómo estás segura tú de que te amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente. Y si mientes, ¿dónde irás? Adiós muñeca, adiós. Y en este viaje no hay regreso. Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso. Bueno, ya llegamos al final de este video. Scooby, unas palabritas para la gente que está viendo ahorita en YouTube. Oh, pues muchas gracias de todo corazón, de parte de DJ Scooby, de Sonido Latino Entertainment. Muchas gracias, Beeman, se la rifaron, chidote, la mera verdad. Chido, chido, chido. Lo esperamos ver pronto, muchachos. ¿Sí o no, Jaycee? Claro que sí, ya saben, como siempre. Yo siempre he dicho, la neta, aquí y allá, donde quieran nos trata con madres. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por ver este video y ahí nos vemos. Hasta la próxima. ¡Sobres, sobres! ¡Sobres! 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 ¡Sobres!